Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, tardes, noche a la hora que me estés escuchando. Soy Maribel Zambrano de Emprendedores Internacionales. Bueno, vamos a hablar en este vídeo cómo poner un fondo interno y el panel divisor. Estamos en este tutorial enseñando la parte de chita. Sabemos que BuilderAnne tiene un constructor súper actualizado, rápido y responsivo. Entonces, vamos a irnos a Chita, a la plataforma de Chita, y quiero enseñarte hoy, en el vídeo anterior, estuviste viendo de cómo agregar un fondo con un vídeo y después también tuviste, por ejemplo, cómo agregar lo que es esta parte de aquí arriba, el encabezado, y ahora vamos a enseñarte cómo agregar ese fondo interno, cómo agregar los panel, divisor, las flechas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para agregar un fondo, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al menú del lado derecho. Sabemos que los menús están siempre derecha o izquierda, ¿vale? Entonces, vamos aquí donde tiene la flechita, me voy a ir, aquí tengo el menú, donde dice panel, ¿vale? Vamos a irnos donde dice panel. Donde dice panel. A ver que se me queda un poquito pillado, ¿ok? Y aquí, donde dice panel, vas a encontrar varios paneles. Dependiendo de lo que tú quieras en tu emprendimiento, vas a encontrar página, calendario, súper checado, contacto, contenido, página de venta, para ir agregando lo que tú quieres comunicar en tu página web, o lo que tú quieres comunicar en tus embudos, embudos, etcétera. Vale, vamos a agregar en este segundo un panel de contenidos, ¿vale? Entonces, tú vas a agregar aquí en donde dice contenido, y aquí tienes varios formatos, vas a elegir el que tú más más te guste, ¿vale? Yo voy a elegir, vamos a elegir este de aquí abajo. Vamos a agregar. Bueno, vamos a agregar este que está aquí, ¿vale? Entonces, yo le doy agregar, pincho, y ya se tiene que haber agregado, ¿ok? Perfecto, ya se agregó, ¿lo viste? Es perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un paso siguiente. Si quiero poner una flecha para que aquí se vea una flecha divisora, que no se quede esa línea, le voy a este panel de aquí arriba, le doy a lápiz, ok, le doy a lápiz, ¿vale? Y aquí en esta parte de aquí arriba, ¿vale? Vamos a tener varios formatos, y le das a configuración de fondo, ¿vale? Y vamos a ver, donde dice configurar y habilitar flecha, ¿lo ves? Configurar y habilitar flecha, vamos a irnos a configurar y habilitar flecha, ¿vale? ¿Lo ves? Aquí, ¿ok? Entonces, aquí puedes ocultar un panel, puedes ponerle bordes, puedes ponerle fondo, puedes ponerle lo que quieras, mira, circular. Aquí puedes activar los paneles que tú quieres. Y en la flecha, vamos a darle, ¿vale? Activar flecha. Vamos a activar la flecha. Y aquí donde dice, ¿ve? Habilitar efectos, ¿ok? Le damos habilitar efectos, y ya tú coges el color que tú quieras. Por ejemplo, mira, aquí se ha habilitado el efecto. Yo ya quiero cambiarle el tono, le pongo en rojo, le pongo en negro, le cambio, ¿no? Aquí para que pongas la altura, dependiendo de lo que tú quieres. Si quieres más ancha la flecha, más ancha, ¿vale? Aquí tienes para que lo pongas también en el móvil, la altura, etcétera, ¿ves? La flecha, el ancho que tú quieres la flecha, lo puedes mover en esta parte. ¿Vale? Aquí en esta partecita. ¿Ok? Dice mover flecha de ancho de móvil, mover flecha de altura. Entonces, en esta parte B, si tú mueves, la puedes agrandar o la puedes achicar. ¿Vale? Aquí en el último. ¿Está? Dependiendo de cómo quieres que se vea, pues tú la dejas o no la dejas. ¿Vale? Otra cosa muy bueno que me gusta de esta partecita. También tú te das cuenta que aquí abajo, ¿no? Aquí abajo tenemos otra línea. Entonces, si quiero también ponerle a esta línea, clico encima de este panel y hago la misma operación. Porque yo quiero que en este panel de aquí, ¿vale? Me voy a configuración, panel de divisor, ¿vale? Y en panel de divisor le das a activar, ¿vale? Y mira, se te activan estas funciones, ¿vale? Tú aquí le puedes cambiar en los colores. Si te gusta más el rojo, ¿vale? Tú le puedes cambiar los tonos que tú quieras. ¿Ves? El rojo. Si te gusta el azul. Si te gusta el amarillo. ¿Vale? Ya es cuestión de que tú quieras. ¿Ves? ¿Lo ves? Lo quieres poner de un tono así. Pues lo puedes dejar. ¿Vale? O lo quieres en negro. ¿Ok? Y ya vas eligiendo los paneles. De todas formas, aquí en esta parte puedes ir eligiendo, ¿vale? Los colores que tú quieres. ¿Vale? Tú clicas aquí. Y tienes que quieres dos colores. Porque quieres el amarillo y el rojo. Lo dejas. Y clicas en los botones que tú quieras cambiar. Si no te gusta el gris, pues le pones un azul. Le pones un negro. ¿Ya? El color que tú veas correspondiente que son los colores que tú utilizas en tu marca personal. ¿Vale? Esta es una manera de cómo activar el panel divisor. Lo mismo. Puedes hacerlo más finito. Más gordito. ¿Vale? Como quieres la segunda línea. ¿Vale? Aquí ya es para más o menos personalizarlo. ¿Vale? Entonces, por este lado lo tenemos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a editar los fondos. Vamos a editar este fondo de aquí. Vamos a suponer que yo clico encima de la... del panel. Vamos a esperar un ratito. ¿Vale? Encima del panel. Se me hable el lápiz. ¿Vale? En el lápiz. Entonces, yo ahora voy a buscar... ¿Vale? La configuración de fondo. ¿Ok? Aquí me dice fondo interno y fondo externo. ¿Vale? Yo en la configuración de fondo... ¿Vale? Aquí. ¿Lo ves? Se me abre. Entonces me dice que si le quiero poner una imagen. ¿Vale? Le doy a... Aquí quiero ponerle una imagen, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Y le doy a cambiar imagen. ¿Vale? A ver por qué no me dejan. Vamos a ver por qué no me dejan. Vamos a darle a configuración de fondo. Ah, no sé por qué no me está dejando. Bueno, vamos a... Vamos a darle... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle click. Y apretamos aquí en este. Que es el que quiero... ¿Vale? Y vamos a darle aquí. ¿Vale? Entonces tú siempre cuando quieras cambiar el fondo. Tienes que clicar donde tú quieres cambiar. ¿Vale? Si ves que hay una caja aquí. Este... Este sería el fondo. Y este sería otro fondo. ¿Vale? Entonces... Si yo lo que quiero es cambiar... Este fondo. Clico encima. Le doy encima del api. Se me abre. ¿Vale? Y cuando se me abre. Pues tengo la opción de ponerle un color X. Vamos a poner que quiero ponerle este color. O no me gusta ese color. Sino que yo quiero... Que van ponerle una imagen. ¿Vale? Entonces vamos a dejar que cargue la imagen. ¿Vale? Está cargando. Y tú tienes un menú. Lo puedes subir desde tu ordenador. En el lado derecho. Seleccionar archivo. Porque tú te hayas descargado alguna imagen. Ya sabemos que los paneles tienen 1280 por 720. ¿Vale? Tú te creas una imagen bonita. En una plataforma donde puedas bajarte... Pues... Fotografías de buena calidad. Por ejemplo, pixel.com. Yo bajo muchas fotografías. En este caso no lo voy a hacer desde aquí. ¿Vale? Lo voy a hacer desde el menú que me da... Es chica. ¿Vale? Que me da el servidor. Entonces aquí tengo imágenes. Tengo iconos. Tengo botones. Tengo gil. Le voy a dar a imágenes. Y en imágenes tengo varias categorías. ¿Vale? Aquí tengo de business. Ya dependiendo lo que yo quiera transmitir. Fashion. Food. ¿Vale? Sport. Industria. Música. Y se me van a ir abriendo las imágenes. Si quiero Natura. ¿Vale? Si yo trabajo en nutrición. ¿Vale? Todo eso lo tengo aquí. Voy buscando qué es lo que quiero transmitir en mi fondo. ¿Vale? Y vamos a suponer que yo lo que quiera transmitir. Porque yo trabajo en nutrición. O quiero transmitir marketing digital. Pues busco el área de lo que yo quiera transmitir. Vamos a poner este fondo que está bonito. ¿Vale? El de la chica. ¿Vale? ¿Eh? ¿Lo ves? Entonces te das cuenta. ¿Vale? Le aporta la cara con la flecha. Pero esto yo lo puedo afinar. Lo puedo alargar. Lo puedo poner. Incluso le puedo quitar la flecha. Ya lo que yo quiera. ¿Vale? Ahora si yo lo que quiero. Ponerle un fondo a esta partecita de. Donde está la parte de las letras y eso. Pues clico encima. Se me abre el app. ¿Vale? Lo mismo. Se me abre el app. El fondo que yo quiera. Es lo que. Donde yo tengo que clicar. ¿Vale? Y le doy a configuración de fondo. ¿Vale? Parece. Se te queda un poquito pillado. Pero bueno. ¿Vale? Y en esta parte. ¿Vale? Le vamos a dar. Si tú por ejemplo quieres. Vamos a poner el color rojo. Vamos a suponer que quieres el color rojo. Porque te gusta el rojo. Porque te gusta el amarillo. El color. Ahora no lo notas porque está en transparente. ¿Vale? Pero mira. Si tú lo mueves de aquí abajo. ¿Lo ves? Lo mueves. Aquí puedes dejar el fondo este. ¿No? Y se queda así. ¿Vale? O más fuerte. O más bajito. ¿Vale? Si lo quieres dejar un color así. Entre fondo y fondo. ¿Vale? Que se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Lo mueves desde aquí. Y aquí le vas dando un poquito. Desde fondo y fondo. ¿Vale? Entonces de esta manera. También tú puedes. Crear. Poner tu fondo. Y demás. ¿Vale? Que no te gusta. Que quieres más anchita la foto. Simplemente tú tienes que mover esta parte de aquí abajo. Y decir. Pues a mí me gustaría. Un poquito que se vea más la mujer. Pues la muevo yo para abajo. ¿Ves? ¿Lo ves? Y te da cobertura. ¿Lo ves? Y ya se ve la mujer. ¿Ves? De esta manera. Se puede ver la mujer perfectamente. ¿Ves? Ya se ve. ¿Ves? Ya se queda más chula. Si yo quiero agrandar esta imagen. Pues la agrando más. ¿Vale? De las esquinas. ¿Vale? De esta manera. Pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo mover esto de aquí. Que se quede así. ¿Vale? Ya lo que yo quiera. Es cuestión de creatividad. Es cuestión de. De decir. Bueno. Yo quiero ver mi página de esta manera. De esta. Y de esta manera vas creando una página bonita. Una página sencilla de editar. Si te das cuenta. ¿Vale? Y vas poniendo ya el contenido que tú quieras. ¿Vale? Aquí ya sabemos que podemos editar. De una forma sencilla. Dependiendo de lo que tú vayas a querer transmitir en tu página. Tú vas poniendo por un artículo o otro artículo. Si lo que quieres es una página solamente de alimentación, de nutrición y demás. Pues perfecto. Pero si la quieres de distintas formas. Pues puedes empezar a desarrollarla. ¿Vale? Entonces. De esta manera. Tú te das cuenta que puedes también borrar las letras. Y puedes empezar a poner contenido. ¿Vale? Por ejemplo. El contenido que tú quieras. ¿Ves? Por ejemplo. Yo voy a escribir. Por ejemplo. Aquí tienes. Por ejemplo. Regístrate. Regístrate. Aquí. ¿Ves? ¿Lo ves? Se puede editar perfectamente. Y ves donde yo he puesto. Regístrate. ¿Vale? Aquí tú coges. Le puedes cambiar en el menú el color. Dice. Pues yo lo quiero en blanco. Y aquí también puedes cambiarle las letras. Le puedes cambiar los números. Cómo quieres que se vea así. Grande. Chicas. ¿Vale? De esta manera. Tú puedes ir subiendo la letra. Etcétera. ¿Vale? Eso lo enseñaré en los próximos tutoriales. ¿Vale? Ahora solamente era el tema de el panel divisor. ¿Vale? De cómo se ve. Mira cómo se queda muy bonito. Muy chulo. Y demás. ¿Vale? Entonces. Ya es cuestión simplemente de creatividad. Espero que este contenido te haya servido de muchísimo valor. Y que vayas conociendo. Pues. Cómo funciona Chita. Para que vayas haciendo tus propios diseños. Y sobre todo. Que pongas a volar la imaginación. Que cuando volamos la imaginación. Es lo que nos va a ayudar a poder avanzar. Y a poder crecer. ¿Ok? Siempre le tienes que dar a guardar. Si tú no le das a guardar. No se guarda. Muy importante darle a guardar a todo lo que hagas. Por si se te apaga el ordenador. O si por ejemplo se te va el internet. Tienes poca batería. Que tu tiempo no se quede en el aire. Siempre trata de dejar cada acción que hagas guardarlo. De dejarlo guardado. ¿Vale? Y por otro lado. Pues nos vemos en el próximo tutorial. Espero que te haya servido mucho este tutorial. Que hayas conocido esta partecita. Y que vayas poniendo acción. Que vayas tomando pequeños pasos. Que vayas jugando. Aplicando cositas. Hasta que vas armando tu mapa. De cómo quieres tu página. De cómo quieres tu mudo. De cómo quieres tu proyecto. Aunque sabéis que ya la plataforma nos da ciertas páginas hechas. Pero si tú quieres hacerla más personalizada. Pues esta función a mí me encanta. Pues bueno. Nos vemos en el próximo tutorial. Comparte este vídeo. Regístrate. Suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas ni un tutorial de los que voy subiendo. De mucho contenido de valor. Y si te puedo ahorrar tiempo. Que es lo más valioso. Pues aquí estamos para ayudarte. ¿Ok? Me despido. En nombre de Emprendedores Internacional. Soy Maribel Sambal. Bye bye. Un saludo. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a...